Hola mis amigos, les habla Roosevelt Vargas. El tema de hoy está relacionado con los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son, imaginémoslos, son las pastas, el arroz, los fríjoles, las papas, también pueden ser las frutas, también pueden ser los vegetales, puede ser el azúcar, la miel, la mermelada, la leche. Entonces, básicamente los carbohidratos son como la base principal de energía para que tu cuerpo funcione, ¿cierto? No son las proteínas y no son las grasas, ¿cierto? Es como fuente principal de energía. Ahora, los clasificamos en dos formas, los buenos y los malos, ¿ok? Los buenos son aquellos que tienen muy pocos procesos químicos, por decirlo así, que están poco industrializados, que se encuentran como de forma más natural, ¿cierto? Ellos le proporcionan energía al cuerpo, ofrecen, en adición a ellos ofrecen vitaminas, minerales, nutrientes, también son muy ricos en fibra y en antioxidantes. Antioxidantes significa que previene la oxidación o previene que te envejezcas más rápido, ¿cierto? Y los malos son todos aquellos que son procesados, azúcares, pastelitos, galletas, arroz blanco, pan blanco, cereales, gaseosas, papas fritas, bueno, todas estas cosas, todo lo de paquetico, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Ellos ofrecen menos contenido nutricional, ¿cierto? Y agregan muchas calorías. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hago yo, pues si es mi fuente principal de energía, cuánto necesito yo de calorías en mi intake diario, en mi consumo diario, ¿cierto? Entonces, tú te vas a ir y te vas a hacer un análisis y vas a investigar, si no sabes, en mi página tengo la forma cómo hacerlo para que midas tu índice calórico, la cantidad de calorías que necesitas al día, pero pongámoslo en promedio como 1.600 calorías. Entonces, es recomendable que dicen que el 50% de las calorías que tú consumes tienen que venir directamente de carbohidratos. Yo personalmente recomiendo el 40%. Para el ejercicio, digamos que va a ser el 50%. ¿Qué pasa? Te haces la evaluación en la maquinita o te metes a mi página y revisas qué cantidad de calorías necesitas tú de acuerdo a tus circunstancias, ¿cierto? Eso puede variar. Las circunstancias son si eres más activo, si eres más alto, si estás un poquito más grueso, si estás más delgado, si haces mucho ejercicio. Toda la cantidad requerida de calorías varían de acuerdo, inclusive si eres hombre o si eres mujer, ¿cierto? Pero te hiciste la evaluación y encontraste que tienes 1.600 calorías que necesitas consumir para estar saludablemente, ¿cierto? Decimos que el 50% de ellas deben ser de carbohidratos. O sea, si necesitas 1.800, 1.600, perdón, 800, que es el 50%, tienen que ser carbohidratos. Ahora, un gramo de carbohidrato contiene 4 calorías, ¿ok? Un gramo de carbohidrato contiene 4 calorías. Es así que si agarramos 800 calorías y las dividimos por 4, eso nos da en total 200 gramos. Esa sería la cantidad de gramos de carbohidrato que necesitarías comer tú al día, ¿cierto? Ahora, te voy a dar unas cantidades sugeridas para que tú lo tengas en mente y de pronto si ya sabes cuál es tu consumo calórico, pues ya sepas exactamente cuántos gramos de carbohidrato necesitas consumir. Y lo tengo aquí anotadito, dice, si tienes 1.200 calorías vas a necesitar 150 gramos. Si son 1.400 son 175, si son 1.600 son 200, si son 1.800 calorías necesitas 225 gramos, si son 2.000 calorías necesitas 250 gramos, si son 2.200 calorías necesitas 275 gramos y si tienes 2.400 calorías necesitas 300 gramos, ¿ok? Bien importante para cuando estés haciendo tu plan nutricional no te equivoques, ¿ok? Y consumas la cantidad requerida de carbohidratos, ¿ok? El tema de hoy es carbohidratos y no vamos a tocar el tema hoy ni de la proteína ni de las grasas, pero ya sabemos que el 40% basado en este ejemplo que es el 50% de tu consumo diario que sean carbohidratos, pues no puedes exceder más de 300 gramos de carbohidratos al día, ¿cierto? Ahora, el siguiente tema que vamos a hablar es referente al índice glucémico. Es un concepto bien extraño, pero no lo es. Unos científicos locos por ahí se reunieron y empezaron a ver cómo era el comportamiento de las personas con el consumo de ciertos productos, de ciertos carbohidratos buenos y ciertos carbohidratos malos y se dieron cuenta cómo había una alteración como en la cantidad de azúcar que corría en el cuerpo, ¿cierto? Entonces los clasificaron de esa forma, según su efecto. Para hacerlo más sencillo, dice, si usted hace una comida, ¿ok? Se come algo, cuando usted se lo come lo digiere, se hace un proceso químico allá dentro de usted y eso produce glucosa, ¿cierto? Y hace que el azúcar se aleve, ¿ok? La glucosa es la base fundamental de combustible. El carbohidrato solo como carbohidrato no funciona. Cuando usted se lo come, el cuerpo lo procesa y lo convierte en glucosa. ¿Para qué sirve la glucosa? Pues es el combustible principal para que su cerebro esté funcionando, para que sus músculos también, ¿ok? Hace que se mantenga todo en marcha, la marcha mental y la marcha física, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema, estos científicos identificaron, hicieron una clasificación y dijeron que todo índice glucémico, IG, por su símbolo índice glucémico, cuando es mayor de 70, dicen que es alto, ¿cierto? Dice que se digieren rápidamente y se absorben rápidamente. ¿Cuáles son estos? Perdón, ¿cuáles son estos? Tienden a ser más bajos en fibra, tienen más almidón o azúcar. Ejemplos de ellos, los de índice glucémico alto, el pan blanco, los cereales, los jugos de frutas, el arroz blanco. Como les he explicado, cuando usted come esto, su azúcar, o sea, su glicemia se sube, ¿ok? Ocasiona que rápidamente le dé más apetito, ¿ok? Hace que usted consuma más calorías durante el día, hace una elevación alta de energía, pero hace una caída drástica, ¿cierto? Los de índice glucémico bajo, que son menores de 55, usted los puede identificar porque son más enteros, no son procesados. El 100% de ellos son como integrales, como el arroz salvaje, como la avena, ¿cierto? Tienen alto contenido de fibra y tardan mucho más tiempo en ser absorbidos y digeridos, ¿cierto? ¿Qué descubrieron estas personas? Que cuando usted come este tipo de carbohidratos con índice glucémico bajo, la curva es un poquito más así. No es como la otra que sube y cae, sino la curva del azúcar es así. Y mantiene su energía un poco más constante porque hace que se digiera fácilmente, ¿cierto? ¿Cierto? Ejemplos, pues, ya los pueden ustedes identificar especialmente en la forma como ustedes lo ven, ¿cierto? ¿Cómo se ajusta su índice glucémico? Usted necesita tener un índice glucémico bajo, ¿ok? Para que su proceso de pérdida de peso, de acelerar el metabolismo, de comer los nutrientes que su cuerpo necesita, sea mucho más beneficioso, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. Si usted come arroz blanco, pues, cambie el arroz blanco por arroz salvaje o arroz brown o café. Si usted come muchas papas, pues, cámbialas por quinoa, ¿ok? Si usted come galletas, pues, coma trigo o cebada o algo de eso. Si usted come muchas frutas, perdón, mucho jugo de frutas, pare el juguito de frutas y cómase la fruta entera, ¿ok? Si usted come pan blanco, cambie el pan blanco y ponga pan integral, ¿cierto? Y si usted come papitas fritas, pues, cambie las papitas fritas y coma así unas nueces, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando usted cambie estas cosas, usted va a dejar, digamos, en el arroz blanco, va a dejar de, de, de aumentarle la cantidad de calorías, bajar su índice glucémico y al mismo tiempo, cuando usted coloca el arroz, el pan brown, usted lo que va a hacer va a incrementar el consumo de fibra, ¿cierto? Y va a ser mucho más rápido para usted, ¿cierto? Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, ahora usted lo que necesita es irse a su, a su, a la cena y revisar todo lo que usted tiene. Revíselo. Si tiene las galletitas, ya sabe que las tiene que quitar. Y se me apagó el hijo de madre, ven.